Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Ahora vamos a descargar una película de animación. Como siempre nos vamos a fotos, álbumes, películas en audio latino parte 7. Ahora vamos a descargar la película de animación. El explorador perdido. Le dan clic en ver más. Calidad, peso, duración, formato, resolución, idioma. Está todo. Si quieren leer la sinopsis, está acá. Antes de descargarlo pueden ver el trailer en Yo2i. Están los links. Uno y dos. Le dan, escriben y le dan resolver cachap. Y una vez que tengan los archivos le dan descomprimir. Le dan hacer una carpetita con la película que cual yo la tengo. No. 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 Estamos llegando al objetivo. Aquí la 107 abajo, la encontramos, es la pirámide, no era una leyenda, de verdad existe. ¡Tadeo! ¡A cenar! ¡Un momento! ¡Los arqueólogos acaban de llegar a la excavación! 107 a base, iniciando exploración. Oye, Tadeo, ¿ya encontraste algún tesoro? ¿Aún no? Nunca encuentra nada. ¡Perdedor! ¡Tadeo! ¡La cena se enfría! ¡Ya voy! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Señor! ¡Oro! 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 ¡Encontré un tesoro de verdad! Es uno de los gemelos de tu padre. Decía que eran sus gemelos de la suerte siempre. ¡Guau! ¡Ahora ya no seré un vendedor, ¿verdad? ¡Claro que no! Buenas noches, amor. ¡Espera! ¡Se te olvidó ver si hay monstruos! ¡Ay, casi se me olvida! ¡Nada! 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 ¡No hay monstruos en la costa! Papá no le tenía miedo a nada, ¿verdad? ¡Claro que sí! ¡Pero tenía el valor de enfrentarse a sus miedos! ¿Y puedes decirme a qué le tenía miedo? ¡Ay! ¡A que su hijito no se fuera a dormir temprano! ¡Que tengas hermosos sueños, Tadeo! ¡Cuando seas mayor, serás el rey de los cazatesoros!